¿Cuáles son las instalaciones que hacéis en los coles de educación infantil? ¿Cuáles son las instalaciones que hacéis en los coles de educación infantil? En una visita al campo ellos deciden aplicar su espacio. En la playa es alucinante. Vas a jugar con ellos y te dicen, ¿quieres jugar conmigo? Sí, espera, que te dan una casita. Te lo marcan en el suelo y dicen, ahí está tu habitación. Y al cabo de los cinco minutos se han peleado contigo y te borran. Ya no estás conmigo porque ya estás aislado, enfadé y ya está. Te pegan cuatro patadas a la arena y se acabó tu sentido. Estas experiencias son interesantísimas porque hay veces que para acudir a una habitación tienes que pasar por la habitación de todos los demás y pisarles la cama, con lo cual a lo mejor habría que pensar en otros espacios. En fin, y la creatividad al poder en estas. Esto que lo pongo porque fue una salida al campo que salíamos con unos niños y de buenas a primeras los chavales decidieron hacer todo ese montaje y la madre de uno de ellos, que fue la que me pasó las imágenes, pues lógicamente por eso están los cuadros intentando taparse. O el trabajo como en el entorno urbano. Y os pongo experiencias internacionales de algunos colectivos que no han podido estar con nosotros, pero que les recordamos con cariño y que no les excluimos en modo alguno, como es Rezocara. Rezocara tiene un proyecto, y también en otros países, Jorge que está por aquí y compañeros Playgrounds me pueden corregir, que son el proyecto de las tiritas. Creo que lo dicen en portugués curativa. Bueno, estos niños son niños de educación infantil que salen a ver su ciudad, su entorno, porque su entorno es suyo, no de las bandas. Allí tienen problemas más graves que los que podemos tener a lo mejor en nuestro entorno, pero quizás también. Que se den cuenta que lo público no es que no sea de nadie, sino que es de todos. Algo estaremos haciendo mal en la educación y no en infantil. A mí me pone muy nervioso cuando, después de haberles hablado muchas veces de reciclado, de materiales, de tal, hacemos un botellón y aquello queda en la universidad. Yo estoy... Voy a eliminar el examen de la selectividad. Voy a proponer la eliminación. Y de la EBAU. Ahora se llama EBAU. Ya sabéis que han cambiado. EBAU. La voy a eliminar. Porque el último día, en la Universidad Autónoma de Madrid, que tenemos unas praderas preciosas, salen todos los estudiantes a celebrar el último día. Y un día traeré imágenes de cómo queda aquello. Entonces casi digo, voy a poner unas videocámaras en el campus. Y dices, ahora, tú estás suspenso, tú estás suspenso. O sea, tú no puedes entrar, tú no puedes entrar, tú no puedes entrar. Porque vas a entrar a un nivel superior de cultura. Y... O sea, resulta que sacas un diez y pico de media, no sé qué historias, un trece para entrar en medicina. Y luego estás ahí... Esto del público es de todos. O el público no es de nadie. Pues estos lo hacen con niños de educación infantil. Entonces tienen tiritas. Eso que están ahí son tiritas. Tiritas grandes. Y salen por la calle, hacen unos recorridos urbanos con sus profesoras, con sus profesores. Y aquello que no les gusta, le ponen una tirita. Ponen una tirita. Lo curan. Ponen una tirita. Como una tirita. Y queda aquello como una imagen gráfica para que todo el mundo que pase diga, es que eso no les gusta a los niños. Y lo que intentan es incidir sobre los políticos para decirles, es que eso no nos gusta. Hay actividades muy bonitas en España de gente que... Los baches que tenían en las carreteras, en lugar de... Como no se los tapaban las autoridades, pues entonces los intervinieron en ellos e hicieron figuras de muñecos o de lo que les sugería. Les denunciaron por pintar la vía urbana y no sé qué historias, en lugar de las autoridades hacer caso a esos socavones que lo que tenían que hacer era arreglarlos. Pues este proyecto y Arrezo Cara, pues un... Hacen muchísimas cosas, pero estas tiritas... Y las hacen otros colectivos. El colectivo Basurama, que transforma también y colabora en tantos sitios, pues este un guiño a una experiencia que hicieron aquí en un colegio, en el colegio video en Madrid, con unas telarañas. Bueno, es un proyecto más complejo. Hicieron unos jardines, una intervención en una zona jardinada. Pensaron con los alumnos en un proceso participativo lo que querían. Y esas cajas que veis allí no son cajas, sino que son pizarras para escribir, son cajas que se pueden transformar luego en tauretes para sentarse, son espacios donde colgar los apeos de labranza con los que van a hacer el huerto, son espacios para dejar los semilleros. Entonces, todo eso lo pueden poner en el suelo y una vez que hayan terminado de trabajar lo pueden depositar ahí a modo de... Es el diseño que hicieron junto con los alumnos. Y en esa reflexión está interesante. Por cierto, es una reflexión que me preocupa mucho y que en este colectivo que estamos todos investigando, muchas veces la hago. A mí me preocupa... O sea, yo creo que educar es un arte. Y es un arte, pero que no tiene a lo mejor, no sé, eso lo podríamos discutir mucho, objeto final. Cuando dicen, el arte consiste en que al final salga una escultura. Yo creo que el arte nuestro está en el proceso, no en el final, en el proceso. ¿Qué es lo enriquecedor para el alumno? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el que a mí me interesa. Entonces, los procesos estos para mí son más importantes que el resultado final, porque el resultado final no debería de ser permanente. Porque si es permanente, resulta que a los alumnos del año siguiente les estamos quitando la posibilidad de intervenirlo. Dice, mira, ya he transformado mi clase y he conseguido unos mobiliarios fantásticos y está todo en su punto y está todo transformado y está todo fenomenal y el próximo año no voy a trabajar porque ya lo tengo arreglado. No, pero si en el proceso de la toma de decisiones de cómo se quiere el aula, de cómo se transforma, eso es lo más enriquecedor de todo. A mí que luego las sillas sean de una marca y sean de otra, eso me preocupa quizás menos. Entonces, esos proyectos que hagamos o que propongamos, yo la sugerencia, al menos es mi idea, que a lo mejor la puedan disfrutar. Me imagino clases en las que estén todas las sillas, me gustaba la propuesta que nos hizo Jorge, dice en el patio, o todas amontonadas en el centro de la clase. Y cuando entran los niños el primer día dicen, ¿y esto? Menuda, menudo caos. Bueno, pues vamos a decidir entre todos a ver qué hacemos con esto, a ver dónde ponemos la pizarra, a ver dónde enchufamos el proyector, a ver dónde... Es un proceso socializador. Queremos que la escuela socialice a los individuos. Y para eso cada uno tendrá una opinión distinta y tendrán que charlar entre ellos y debatir y convencerse de unas cosas o de las contrarias. ¿De acuerdo? En un proceso de diálogo. Oye, yo soy del Atleti, tú eres del Madrid, pues tú defiende lo tuyo, yo defiendo lo mío, pero no hace falta que nos calentemos tanto, porque al final nos acabemos calentando en serio. Sí se puede debatir sin llegar... Porque queremos socializar, la escuela sirve para socializar a los individuos. Y para que cuando lleguen adultos, pues también tomen decisiones quizás más relevantes de cómo situamos nuestra clase. Tendrán que tomar otras. Pero en un proceso en donde sí que ha habido esa enseñanza. Con lo cual, estas imágenes finales, pues fenomenal. Habrán sido motivadas por un proceso que es para mí más enriquecedor que el resultado final. Si te gusta esto, pues yo no lo sé. Yo ni fun y fa. Un día me gusta, otro día no me gusta. Pero si me cuentas el proceso, a lo mejor me destornillo de la emoción. Me resulta que estos fueron los chicos los que dijeron que como no llovía se inventaron la lluvia y como no había bosque y no veían nada y en una carretera, pues inventamos hacer un bosque que a lo mejor no debe de ser ese que está infantilizado y debería de ser otro. No lo sé. Pero ese proceso es el que yo creo que es el arte del proceso de enseñanza-aprendizaje donde nosotros debemos reflexionar. Cuarto Creciente, que también ha estado por aquí, Virginia Navarro, en Sevilla, en la Casa Tomasa, en Córdoba. Hay tantos colectivos de compañeros y compañeras que están haciendo actividades, en estos casos con museos, que serían imposibles nombrarles a todos, pero que sí que quería deciros que aquí lo que hemos traído pues tan solo somos una muestra y seguramente no los, en modo alguno, los más importantes, eso seguro, sino una muestra de todo lo que hay con él. Y dentro de esos colectivos pues ha habido procesos anteriores que han derivado en esto. Encuentros internacionales en la Universidad de Ocorto, en las escuelas de arquitectura, procesos que nos han llevado a la cristalera en Madrid la semana pasada, con compañeros que también reflexionaban sobre el tema y que daban vueltas sobre estos asuntos que intentan impactar en los políticos. Porque al fin y al cabo van a ser los que finalmente vamos a poderles llevar este discurso a ver si les convencemos para que empiecen a implementar en políticas estas ideas que nosotros tenemos. Que entonces sí que podremos favorecer. Y llegamos aquí, a nuestro aula, al aula incómoda. Claro, el aula incómoda que no lo decía intentando hacer un chiste de ella, que sé que lo era, pero que cuando me hablaron del espacio pensaba que quería disfrutar de una instalación abierta en donde pudiésemos estar en diferentes instalaciones como también en los coles porque era la propuesta de escolarizar otros espacios. Y por eso sugería a los ponentes como a Pablo que nos sacasen al jardín. Por eso Irene estaba obsesionada porque hablamos de escolarizar el espacio. Y ojalá la dirección del centro, pues amablemente, no nos podía... Hemos compartido la experiencia en un museo con un artista internacional y renombrado como Carlos Maciá que ha estado ahí compartiendo sus espacios con los nuestros, con un riesgo terrorífico porque puede venir una persona de la calle y ver vuestra obra que estabais creando y decir, quiero esa obra que será de Carlos Maciá, ¿no? Porque esto es un... Acá hay una exposición. Oye, sí, sí, qué bueno, pero qué serio. Porque o que venga el propio artista y que diga, oye, Santi, me caché en la mar, que esa no es obra mía y no está. O que venga una persona a leerlo y dice, a ver, aquí en el folleto que habéis hecho dónde está esa obra que aquí no aparece. Y por eso estábamos tan obsesionados de que pongamos las cosas ahí, pero vamos a quitarlas rápido porque estamos compartiendo un espacio museístico muy importante. Entonces, en ese sentido, con los pros y con los contras, pues agradecerlo el poder utilizarlo. He estado en otros cursos de verano. Medir es comparar, os decía. Y si os venís a la Facultad de Arquitectura de la Autónoma o a la propia Autónoma, pues incluso teniendo el cargo que tengo os podría ceder un aula. Un aula, os cedo esto. Y tendríais unos compañeros de personal de administración y servicio diciéndonos constantemente, por muy vicerrector que seas, haz el favor de esta sal de aquí, quítamela, como vas a tirar 30 kilos de sal en el hall de entrada de la escuela, de la Facultad de Educación. Sale el decano y me cruje. Pero Santi, ¿qué haces tú aquí? Por muy amigo que seas tuyo, quítame esto de aquí, pero ya. Y gente descalza por ahí, pero vamos a ver. Y me vas a poner unas cuerdas de lado a lado en un patio. Y si viene un señor catedrático, y la música, vas a poner música aquí, pero que hay clases, que hay... Entended desde el punto de vista de la gestión de un proyecto de investigación, como el que estamos llevando a cabo, la cantidad de variables que se manejan en estos conceptos. Para mí la analogía sí que era interesante, y entonces en la idea, en la analogía que os quería presentar, pues si no estoy a gusto yo aquí en ese aula, o mis alumnos seguramente tampoco lo estén, o a lo mejor no lo están en la propia clase, vamos a ver si escolarizamos otras zonas del colegio y le damos un sentido curricular. Las exposiciones de los que nos han acompañado, algunas de las que he tuiteado, algunas, no están todas, y la referencia al museo, a una casa hecha por un arquitecto, por unos arquitectos que hicieron este edificio como espacios, es positivo y en el que creo que sí que hemos hecho arte. Hablábamos y soñábamos a algunos de los ponentes, ojalá el día de mañana podamos hacer experiencias que se compaginen. Una experiencia como la nuestra, de trabajo durante una semana, y hubieran quedado las instalaciones montadas, y a la siguiente semana hubiese un curso de verano de educación infantil de la población que fuese, y los niños pudiesen utilizar esas instalaciones que han estado pensando los educadores, y los que transforman los espacios, a ver cómo se apropiaban de esos espacios, las transformaban, y en la cabeza siguen ocurriendo ideas. Que por otra parte, no dejéis que se me ocurran solo a mí, y que todos los que las tengáis, o las queráis compartir, pues que os sintáis tan integrados en el grupo como cualquier otro. Esto es fácil de decirlo, pero yo lo digo de corazón. No estoy yo pretendiendo, ya se le ocurrió otra historia, y después de haber montado un máster, ahora se le está ocurriendo montar un... No, si a alguien se le ocurre una iniciativa, pues que diga, oye, al colectivo, al grupo de investigación, pues se me ha ocurrido esto, a ver cómo le damos forma. En este sentido, pues las posibilidades que nos ha dado el espacio, pues yo las considero interesantes. Medir es comparar. Más cosas, y termino antes. Al principio, el primer día, os decía que había un tangram, que el tangram estaba configurado por siete piezas, y que esas siete piezas, si las dabas volumen, y en vez de trabajar en el plano, le dabas la misma dimensión de ancho que de alto, pues conseguías una ciudad, ¿os acordáis? ¿Qué os decía? Las podéis hacer en papel, las podéis hacer en plastelina, las podéis hacer por span, cortando por span, dependiendo de los medios que tengamos, pues tendremos que adecuarnos. Pero de esa manera, esas figuras planas, se transforman en unas figuras volumétricas, que si cogeis la cámara de Irene Fernández, pues si hacéis la webcam, y la ponéis muy bajita, muy bajita, pues con una escala pequeñita, o como nos insistía Pablo, con una escala de unas figuras recortables, pues eso a lo mejor, pues eso es el mobiliario de una clase, o de un patio, movido en determinadas posiciones, pues me da diferentes objetos, también Pablo Amor, arquitectivos nos proponían un poco esa historia, con esas cajas, esas casas que se iban dando la vuelta, el hecho es que en diferentes posiciones, pues podían ser diferentes cosas, diferentes ensoñaciones, estos dibujos, estas fotografías, agradecérselas a Jorge Raedo, que me las pasó, el otro día las pude ver con él, y se las pedí, como habían transformado. Cosas que están ya hechas, toda esta información, por cierto, he estado estos días, ayer cuando me bajaba del autobús, que decía, pues este se baja ahora, pues para subir a todas las presentaciones, a la web, y estamos trabajando para ver si la próxima semana, ya pueden estar todos los vídeos, que por cierto, los hemos grabado en la otra sala, porque teníamos un equipo de grabación, que no se podía traer aquí, aunque las compañeras de la Meléndez Pelayo, Cristina, muchísimas gracias por tu trabajo, se han movido por todo el espacio, pero a ver si la próxima semana, teniendo la grabación, que se editaba a la vez, en la otra sala, pues podían estar ya a vuestra disposición, a vuestra disposición, pues si le queréis decir a algún compañero que participe, y mira, me gustó esta persona, que hizo esta participación, pues si quieres verle un ratito, pues compártela, más que las presentaciones, que por cierto, he subido a la web, aquí teníamos una cobertura muy mala, en el hotel la tenía mejor, entonces en el hotel podía subir las presentaciones, pasarlas a PDF, y haceros el comentario que también he puesto en la Moodle, todas las imágenes, todos los textos, toda la información gráfica que os hemos compartido, es porque estamos dentro de un grupo de investigación, no es una información para difundirla, y lógicamente todos conocemos la repercusión que tienen los derechos de autor, y la reserva de esos derechos, entonces agradecer de nuevo a los ponentes su amabilidad, compartiendo su trabajo, y solicitar al grupo, a todo el grupo de investigación, que seamos respetuosos con nuestra profesión, con la profesión, con los grados de magisterio, en donde podemos trabajar como grupos de investigación, y preservar esos derechos de autor. Revistas que hay, la revista internacional de educación para la justicia social, tiene un número monográfico, el volumen sexto, de arquitectura y educación para la justicia social, en donde Jorge y yo tuvimos la ocasión de recopilar 18 experiencias, me gustó mucho trabajar en esta revista, lo pasé fatal, porque es de mi universidad, la dirigí un compañero, y entonces este me dijo, del grupo de investigación JICE, el grupo de investigación para el Ateneo Educativo y Justicia Social, y en una reunión del grupo de investigación, dijo, bueno, ¿alguien se anima a hacer algún monográfico? Y yo dije, pues yo, me animo, Javier Murillo, excelente profesor, y compañero, y amigo, y entonces Javier me dijo, vale, Santi, pues nada, un monográfico para ti, y digo, oye, yo tengo 18 artículos, y me dice, hombre, bueno, 18 será que les escribirás a los autores, pero luego de los 18 a los que escribes te contestan 4, y al final el monográfico son 4 o 6 artículos, digo, no, no, yo te digo que tengo 18 porque tengo más, tengo 20 y tantos, y al final la labor de Jorge y mía fue intentar quitar gente que tenía artículos y que quería participar de estas cosas, o sea, en el contexto internacional hay mucha gente que quiere escribir, y los que escribieron en este número, escriben experiencias propias, son gente que hace estas actividades, no son académicos, son profesores como vosotros, que divulgan sus experiencias, y aquí está Chile, y aquí está Reggio Emilia, y aquí está el Maxi de Roma, y aquí están intervenciones en muchos países, y otros que se nos quedaron fuera, como Alemania en el caso de Antelautke, aquí está Finlandia, aquí está Suecia, aquí está Rumanía, aquí está Bulgaria, está el contexto internacional, y en este sentido deciros que sois pioneros, que os lo dije el primer día, nos están mirando, en el mundo nos están mirando, porque no ha habido país hasta la fecha que haya podido organizarse de tal modo que haya conseguido convencer a instituciones públicas como la Menéndez Pelayo para hacer este tipo de intervenciones, o tener másteres, o tener otro tipo de asuntos, y Irene que viene de Francia, sé que el gobierno francés nos está observando, y sé que dentro de dos días nos adelantará, por desgracia o por suerte, ojalá, por suerte, yo creo que lo será, pero bueno, luego diremos patrióticamente que será una desgracia, porque llegará, aportará unos fondos, y con esos fondos pondrá en manos a la obra, y a lo mejor en poco tiempo nos alcanzan, incluso nos superan, y seguramente ya lo estarían haciendo, a mí no me preocupa eso, pero que sí que estamos siendo observados en ese sentido, y consideraros pioneros, no está hecho este camino, lo tenemos que hacer entre todos y vuestras publicaciones, el trabajo que estéis preparando, que estéis pensando, sirve para afianzar, para cimentar estas experiencias.